Seis jóvenes originarios de San Juan Cancuc, del ejido Veracruz y Nuevo San Juan Chamula en Las Margaritas, realizaron en sus comunidades la investigación participativa Uniones Tempranas en Chiapas, una aproximación en contextos indígenas, impulsada por Ideas AC Chieltic con el apoyo del Fondo Cami. El principal objetivo fue conocer y comprender qué caracteriza a las Uniones Tempranas, sus motivaciones y las tensiones que producen en estos municipios con importante presencia de pueblos indígenas. A la par, se buscó formar a jóvenes hablantes de lenguas originarias en herramientas de metodología de investigación colaborativa. Se entrevistaron a 30 jóvenes, mujeres y hombres pertenecientes a las culturas Tojolabal, Canjobal, Celtal y Sotzil, que en los últimos cinco años se habían casado antes de cumplir los 18 años. En México, se estima que el 23% de las mujeres de 20 a 24 años entraron en una unión informal antes de los 18 años. En Chiapas, continúa prevaleciendo un matrimonio temprano y una fecundidad elevada particularmente en la población indígena. En este estado, la tasa de matrimonio infantil alcanza un 30%. Entre las causas de esta práctica se encuentran las desigualdades de géneros resultantes de un sistema de poder y subordinación, prácticas sociales y culturales, la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales y la inseguridad que existe en ciertos contextos marcados por la violencia, los conflictos armados y los desastres naturales. Las historias narradas durante la investigación muestran que en el ámbito educativo, estas uniones favorecen la deserción escolar con sus consecuencias asociadas. En el ámbito de la salud, pueden condicionar violencia sexual, embarazos tempranos, riesgos obstétricos, así como infecciones de transmisión sexual. Y tendrán más oportunidades si el conocimiento y comprensión de las uniones tempranas se transforman en acciones de prevención para disminuirlas y atender las consecuencias asociadas a las mismas. Para ello, es indispensable la participación activa de las y los jóvenes decidiendo sobre sus proyectos de vida, con el apoyo de sus familias, las autoridades locales y la sociedad civil. Gracias por ver conmigo y eso sucia y sus familias en el ámbito de las comunidades, las autoridades locales, las autoridades locales y Byeén. what